Pues creo que lo que fue difícil contigo, bueno, en esta parte del dibujo de hacer los libros fue que lo pensaste después de haber empezado ya a dibujar sobre el canvas porque si lo habías pensado antes, obviamente agarras una hoja, dibujas ya lo que tenías que dibujar más fácil dibujarlo antes de, pero creo que lo tuyo fue complicado por eso porque esto ocurrió después de, pues está chido ¿no? como que estás haciendo algo y de repente oye, pues estaría chido que esto aplique para otra cosa y se me hizo muy buena idea, o sea y supongo que te apareció de repente la idea, o sea, como que estabas ahí mientras estabas haciendo ya los dibujitos y dijiste ¿tú lo pueden colorear los niños o cómo se te vino así de la idea de repente? Sí, de hecho, ahorita estaba viendo una entrevista donde le preguntaban a la gente en qué momento se te vienen las ideas y toda la gente dijo cuando me estoy bañando y dicen que es la respuesta más... O lavando trastes Ay, no, 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 creo que lavando trastes A mí sí, a mí se me ocurren un montón de ideas ahí Y entonces, pues sí, a mí me ha pasado que cuando me estoy bañando se me ocurren las ideas pero esto me pasó en el mismo proceso ¿no? Porque en el arte te concentras, o sea, sí, te pierdes O sea, yo a veces me he perdido y cuando ya como que despierto y digo Ya pasaron tantas horas y yo no me daba cuenta Y yo creo que fue en uno de esos momentos cuando dije O sea, sí me están costando estos dibujos Y dije, voy a... Tengo que aprovecharlos de alguna forma ¿no? Porque sí, o sea, yo casi no dibujo Sí puedo dibujar y se me da muy bien Pero casi no dibujo así en papel O sea, entonces me di cuenta que estaba dibujando mucho en la manta Dije, ¿por qué estoy dibujando? Y siempre recuerdo a mi maestro cuando me decía No dibujes detalladamente Siempre que me pillaba ahí Ah, Lupe, ¿qué haces? Y yo le digo, pues detallando Y me dicen, no, no detalles Porque cuando vayas a pintar vas a borrar todo de todos modos Y sí, ¿no? Y ya cuando ya estaba pintando borraba todo Y dije, entonces siempre me acuerdo a mi maestro Cuando me dicen, no detalles Y pues en este proceso me pillé así Este, yo dibujando con mucho detalle Y dije, ni modo, pues ya O sea, pues hago un libro de dibujo Lo he hecho, he hecho está ya, ni modo Pues hago un libro de dibujo para sacarle provecho, ¿no? Y ya que la maestra estuvo de acuerdo Pues ya sentí así como que dije Sí, va en serio O sea, tengo que agregar más detalle todavía ahora ¿No? Aparte del que ya había agregado Tenía que agregar más detalle Porque ya iba a ser un libro, ¿no? Entonces, entonces Sí fue Sí está siendo un poco pesado para mí O sea, cansado más bien Porque Sigo agregando detalle Porque siento más responsabilidad, ¿no? O sea, digo, ya va a estar en un libro Y nunca he hecho un libro de dibujo Y pero eso es lo bonito de este proyecto O sea, que Que el libro es este Es el desnudo de la obra, ¿no? O sea Que la gente va a poder decir Mira, así estaba el dibujo antes Y usualmente, pues yo La gente no mira el dibujo Casi Aunque ahorita sí estoy subiendo el proceso Por esto del libro Y sí, subo a veces el proceso O sea, siempre subo una foto o dos De la obra Pero pues la gente la olvida, ¿no? Y con este libro Yo digo que va a ser interesante Porque ahí va a estar Y la gente lo va a poder ver Cómo era la obra antes De que yo la pintara, ¿no? Entonces Yo creo que va a ser muy interesante también Que los niños puedan saber Y puedan interactuar O la misma gente adulta Yo ya quiero ver Cómo la gente va a pintar ¿No? Porque yo quiero que usen otros colores Lo que ellos quieran Y ya comparar con mi obra final A ver cómo Pintaron, ¿no? Queremos crear también una dinámica De un hashtag Que donde yo pueda ver Cómo están quedando Y que la gente vaya subiendo A las redes sociales Cómo están los dibujos Cómo les quedaron Y ya para yo ver, ¿no? O sea Estaría bonito Todo Yo creo que va a ser Un proyecto muy bonito Porque pues nunca Lo había hecho yo En lo personal Y también para la maestra Angélica Yo creo que va a ser Una experiencia bonita Que vean que Que otras gentes Están pintando Sus fotografías, ¿no? O sea Es un doble Sentirse ¿Puede decir? O sea De parte de ella De parte mío O sea Y de todas las que van a estar Participando también Porque la gente Va a leer sus textos Yo digo que va a ser Un proyecto muy bonito Por eso O sea Porque somos muchas mujeres Colaborando, ¿no? O sea Y No sé A mí se me hace Muy padre Sí Sí, de hecho Esa parte de Pues como que la interacción ¿No? Entre tú y Y las personas Las personas Y con el artista Porque nunca Casi nunca se da O sea Los artistas nomás pintan Y ahí está Está la obra terminada La ves Y pues muy bonita O la compras O nada más la ves ¿Ya? Sí Pero esa parte Que dices De que Hacer un hashtag Y ver cómo están pintando ellos Y al final Al final ver cómo la pintaste tú Es una interacción que Que algún niño Lo va a tomar como inspiración También para seguir Pues los pasos tuyos A lo mejor O de perdido Dedicarse al dibujo De perdido Dedicarse a la pintura O de perdido Inspirarse para trabajar Con otras personas Porque pues No sé Esa parte es muy Muy esencial ahorita De De colaborar con uno Y con otro Y Compartir esas experiencias Como que se me hace Interesante No lo había visto así O sea Nada más dije No pues un libro de dibujo Pues Van a colorear a los niños Y ya Pero sí Ya con eso de Interactuar Interactuar En las redes Donde se pueda Está muy muy Pues muy chido Porque uno sí quiere interactuar Con sus Artistas favoritos Sí Y ya cuando estás ahí con ellos Y ellos te responden Te platican Y Están compartiendo Ya Es un avance Para todos La verdad Sí este Justo eso es lo que Cuando entra la gente A la galería Justo eso me dicen Porque me empiezan A preguntar Y así Y yo empiezo Agarro la plática Como si los conociera Y ellos siempre me dicen Qué bueno que tú Platicas con la gente Porque Muchos artistas No No platican No sé No sé por qué No se dan A la plática Y me dicen Y tú platicas Y yo digo Pues sí Pues aquí estoy Y si la gente Quiere platicar Y preguntarme Yo platico Y dice Eso es bonito Porque siempre Uno quiere Saber Qué piensa El artista O sea Quiere preguntarle Qué significa La obra O sea Uno quiere aprender Y muchos artistas Y muchos artistas No se prestan A eso O no están disponibles Como tú estás ¿No? Y para mí Es bueno Y también es un poco Me distrae Pero Te digo Me está ayudando Para mi paciencia Para hablar Porque a mí me costaba Mucho hablar Con la gente O al público Y esto me ayuda O sea Interactuar todos los días Con la gente Me ayuda A desarrollar Pues la palabra El vocabulario O sea Todos los días Estoy hablando Entonces yo Mucha gente Me llama Y me escribe Así como Que oye Ya hablas mejor Ya hablas mejor En la radio En las entrevistas Entonces yo A todo le encuentro Utilidad De todos Aprendo Sí A veces Este Si te agarran De mala Pues como cualquiera Te sacan Ahí tu lado malo Pero De todo Estoy aprendiendo O sea De todas Las personas Yo estoy aprendiendo Hasta mis amigas A veces se ríen Porque ya les digo Que son mis pacientes O sea Que practico Con ellas Pero Yo creo que va Va a ser muy bonito Porque estoy aprendiendo Pues yo Estoy leyendo También mucho Sobre psicología Neurociencia O sea Espiritualidad Y te das cuenta Que de todo Podemos aprender Pero uno Se cierra O sea Se cierra Y esto del arte Es lo más bonito O sea El arte Como dicen Debería ser un derecho ¿No? O sea O ya es Yo creo que ya La UNESCO Yo creo que ya Lo declaró Un derecho De la humanidad O sea Que tienes derecho A A ¿Cómo se puede decir? A expresarte A expresarte ¿No? En el arte O sea Decidir Si tú quieres Estudiar arte O Sí Porque muchos artistas Han sido Asesinados ¿No? Por expresarse Artísticamente Y ahorita Ya es un derecho O sea Aunque aún así Siguen Matando Algunos artistas Pero Por la ley Ya es un derecho Pero Aquí yo creo que la ley No se debe meter Es un derecho De humanidad ¿No? O sea Por humanidad Tú tienes derecho A expresarte En el arte Como tú quieras ¿No? Siempre y cuando También no ofendas Pues debería Ándale Es que Ya te metes En otros asuntos Sí Del arte Es como tú Lo quieras hacer Y es lo que tú Piensas Libre expresión Sí Sí pero hay límites Para todo Hay límites Sí pero ¿Qué impunen los límites? O sea Por ejemplo Si un candidato Algo O un presidente De algún lado Dice No me gusta ¿Qué haces Esto de mí? O sea ¿Tiene que censurar La fuerza? Pues creo que es un tema También muy delicado ¿No? O sea Muy extenso A lo mejor Si yo quiero pintarte A ti como presidente Haciendo una cosa Que no deberías Pues es mi libre expresión ¿Verdad? Como tú dices A lo mejor lo ofendí Pero Pues sí Pero esto no es mi libre expresión O sea Pues hay que saber Sí pues yo digo Que antes de hacer Una manifestación Tan fuerte Yo creo que sí Debemos pensarlo Porque en este caso Hay niños ¿No? O sea Ya no sé Qué tan Pues obviamente No hay control En la televisión El niño Y en el internet Tampoco Los niños Pueden ver Lo que quieran Ahora Por eso yo creo Debemos ser responsable Como artistas Y los padres Deben ser muy responsables Que dejan ver a los niños ¿No? Porque si nosotros Le digamos Que tenemos derecho De hacer lo que quiera Pero debemos pensar En los niños ¿No? En que hay padres Muy irresponsables Muy irresponsables Que no No le ponen Un límite A los niños De que pueden ver Y no pueden ver En las redes sociales ¿No? Ese es un problema Muy grande También yo He tenido niños En talleres Que miran películas De adultos ¿No? Y me lo dicen Y yo así Pues que Sus papás Pues yo no me meto Ahí ¿No? Pero Pero ahí te das cuenta Que los papás No le están poniendo Atención al niño Y es ahí Es ahí donde Debemos poner atención A los niños O sea De chiquitos Porque de grandes Queremos que los maestros Los arreglen Y ya no se puede O sea Donde tienen que poner atención Es de pequeños ¿No? O sea Ya de grandes Es difícil que puedas Cambiarlos ¿No? O sea No digo que imposible Pero Pues sí está muy difícil Para los maestros Porque ya Pues ya agreden A los maestros Ya les responden Ya no quieres Que les digan nada Entonces pues ya no Entonces yo creo que Desde pequeños Y tienen esa mentalidad Muchos Padres De que el niño No entiende ¿No? No entiende Lo que estamos diciendo Claro que entienden Los niños entienden Y están aprendiendo ¿No? Entonces yo creo que De esa parte Sí tenemos que cuidar Qué es lo que decimos ¿No? En las redes sociales Qué es lo que publicamos Porque no hay control De nada ya ¿No? Y tú como artista O sea que Bueno Pero tú y yo Lo que tú haces No es acá Nada exagerado Nada Nada violento Por así decirlo O sea Pues creo que ahí Tú lo tienes fácil Por eso Pues supongo que Hay artistas Que pintan Obviamente Cosas muy exageradas Pero Saben dónde Exponerlas también O sea No vas a exponerlas En No sé Unas fotografías De desnudo explícito Por ejemplo En la bicentenario O en la catedral En Fuente de la catedral O en la plaza Migrausa ¿No? Pero Hay artistas que se dedican a hacer eso Pero supongo que ellos Sí tienen que tener el control De Obviamente no van a entrar niños No se puede para todos No es para toda la gente Y hay otros que yo creo que sí les vale ¿No? Así como que Yo voy a hacer lo que tengo que hacer Y Pues yo voy a vender de todos modos O sea Y sí Pues ahí entra No y Muchos dicen la excusa De que así es la vida Y el niño tiene que aprender ¿No? O sea Pero no O sea No porque el niño Yo creo que debe vivir su inocencia ¿No? O sea Porque ese es el único momento Que tenemos Donde somos libres Y Y tener esa inocencia Y Ya tendremos bastante Suficiente tiempo Para Enterarnos de cómo Qué tan fea es la vida ¿No? Y Y yo creo que por eso Este Los padres deben ser muy responsables O sea Claro Yo como artista puedo hacer lo que quiera Y siempre le digamos Que podemos hacer lo que quiera Pero no No es verdad ¿No? O sea Hay límites Y debemos pensar antes Como dice La respuesta es ¿Te gustaría que tu hijo Viera algo desagradable? O sea ¿Te gustaría Si la respuesta es no? Pues Pues ponte el tiempo Pues cuídalo Sí o sea Y no pensamos Mucho no pensamos O sea Yo he escuchado a padres Que dicen así Pues tiene que aprender Y tiene que ser rudo Porque así es la vida Y se tiene que aprender A defender ¿No? Pero sí Ya lo irá aprendiendo él Conforme va pasando el tiempo ¿No? Porque por más que uno les diga A los niños No entienden O sea Solo con el ejemplo ¿No? Porque por más que el padre Le esté diciendo No hagas esto Y él lo está haciendo Pues no No va a entender Entonces yo creo que Con el arte Vamos A Como se dice Vamos a Concientizar ¿No? A los niños De alguna forma A los padres ¿No? Y yo creo que los papás Tienen mucho que aprender De los niños ¿No? Porque nosotros Queremos que los niños De ahora sean Fuertes Pero no O sea Nosotros debemos Aprender de los niños O de aprender De la nueva juventud O sea No de ellos De nosotros Porque nosotros Nos tocó vivir Muy duro O sea Y obviamente Ahorita Los resultados Pues no son nada buenos ¿No? Todos estamos Bien Jodidos Como digo yo Al nivel emocional O sea Y todos dicen Antes No éramos Antes no éramos así Antes había valores Antes Todo Y nosotros Somos el resultado De eso ¿No? Antes no hablabas bien ¿No? Como que te aguantabas Sí o sea Pues eso yo les digo ¿No? O sea ¿Por qué dicen Que ante esto O ante lo otro Le digo ¿Y nosotros qué? Nosotros somos El resultado De ese pasado ¿Y qué demuestra?